Hola fanáticos del deporte, soy Gabriel Valerio, bienvenidos a esta cápsula deportiva de hoy lunes 5 de noviembre del 2018. Arrancamos hablando sobre el repechaje del torneo Apertura Liga Primera Temporada 2018-2019. Este fin de semana concluyó la jornada número 18, lo cual correspondía a la jornada regular de este torneo. Y el Walter Perretti se va a enfrentar al Juventus, Walter Perretti jugando como local porque quedó en el tercer lugar. Y el Real Madrid se enfrentará a los caciques del Dirian En en el repechaje, Madrid jugando como local en el Solidaridad. Estos partidos se van a desarrollar el próximo miércoles a las 6 y 7 de la noche respectivamente. Recordemos que los que ganen clasificarán a las semifinales en donde está el Managua Fútbol Club y el Real Estelique que quedaron en primero y segundo lugar respectivamente de la jornada o la temporada regular. Siempre hablando de Liga Primera Torneo Apertura, Lucas Dos Santos se convirtió en el líder goleador. Hizo 15 tantos y su mejor cliente fue lo que tal a quien le anotó 4 de los 15. Seguimos hablando de fútbol pero ahora del premundial U-20 que se realiza en los Estados Unidos. Nicaragua no ha podido conseguir puntos y mucho menos goles. En su debut perdió 7 goles por 0 ante México y en la segunda fecha fue goleado también por Jamaica 3 goles por 0. Tiene pendiente a un 3 partidos. Veremos cómo le va a la tropa pinolera U-20 en este premundial. El retirado boxeador que tiene 50 victorias, 27 por la vía del nocao e invicto Floyd Mayweather Jr. ha anunciado que el 31 de diciembre debutará en las Artes Marciales Mixta. Lo hará en Japón contra un rival de 20 años de esa nacionalidad. Así que veremos cómo le va a uno de los boxeadores más polémicos y que ha ganado mucho dinero en el boxeo que ahora debutará en las Artes Marciales Mixta el 31 de diciembre. De esta forma le ponemos punto final a esta cápsula deportiva. Pasen feliz día.